Hola, buenas Bienvenidos a un nuevo directo del Chiriquito de Estrecho Hoy reaccionaremos al Barça Atlético de Madrid Partido que puede decidir la Liga Y no voy a entrar con la animación de hoy Porque no hay nadie Estoy solo, estoy solo En principio van a venir Serviño, va a venir Manu, va a venir Álvaro Pero bueno, llegan tardes No sé Se les habrá echado encima la hora de comer De momento estoy yo por aquí Para vivir este partido Que va a decir gran parte de la Liga Porque si el Atlético gana Casi, casi que va a ser campeón Pues comienza ya el partido Comienza el Barça Atlético de Madrid Un Atlético de Madrid que necesita ganar Para no perder el liderato Después de llevar desde noviembre Como líder de la Liga Sería hacer el pecho frío pero al máximo El partido me ha aburrido Pero Villarreal sufrió pero resistió Y abajo al Atlético La ha tenido Pues Correa Correa la ha tenido El punto de penalti Ojo su balón Viene Carrasco Carrasco que recorta el balón atrás Paró 13 Bien, 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 bien Aguantamos A ver, a ver Ojo, ojo, que viene Messi Viene Messi Viene Messi ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cara Messi, cara Messi, cara Messi! ¡Cara Messi! Tío, yo no entiendo como este tío Se mete entre 6 o 7 y nadie se la roba Está con el botín Increíble ¿Qué pasa? ¿Que no le entran o qué, tío? ¿Que no le entran? Mira, mira la que le habrá andado Ese sí lo ha entrado Ese no mete pie Ahí hay... Ahí salió de dos Magistral, eh Ahí salió de esos dos Es que llegan tan bien Llegan también a defender como locos, eh ¡Uh! Ha sido córner Ha tocado un lag, eh Ha tocado ¡Hostias! ¡Que le ha parado un lag! ¡Que le ha parado un lag! ¡Hostias! Bueno, termina la primera parte en el Camp Nou 0-0 al descanso El resultado que más beneficia al Real Madrid Bueno, comienza ya la segunda parte en el Camp Nou Barça 0-0 al Atlético de Madrid 0-0 Con ese cambio en el Barça que decía Ahora ojo por Mingueza Pero bueno, está claro que hay jugadores que tienen que subir su salario ¡Ojo! ¡Está! Y Lax la que ha tirado fuera Sí, hasta 2022 con dos opcionales Solo en el punto de penalti Lax y la ha tirado fuera ¡Ojo! ¡El remate de Piqué! Y la salvada de Llano Black Uy, el Barça que se acerca El Atlético empieza a oler Liga perdida, eh ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Saúl ha durado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía! Eh, Saúl Recordemos, ¿vale? Para los que no estéis viendo el partido Saúl ha salido como suplente por la lesión de Lemar Voy a decir el minuto Sí, 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 estaba buscándolo yo ahora mismo Te lo digo yo Venga Ha entrado el minuto 13 O sea, el minuto 13 se ha lesionado Lemar Ha entrado Saúl Le han sacado amarilla en el 35 Y lo acaban de quitar en el 67 Tremendo palo para Saúl, eh La temporada... O sea, la carrera deportiva de Saúl acaba de morir en este preciso instante Eh, vayatela, tío Todos por favor, F en el chat por Saúl F en el chat por Saúl ¡Ojito! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Hostia, ¿o dónde se pone? ¡Ojo que viene Carrasco! ¡Pierde el balón! ¡El balón suelto para Suárez! Ha pitado falta Ha pitado falta Ha pitado falta Mejor, eh, mejor Que no marque el Atlético No veo cómo ha llegado a Suárez, eh A ver, a ver, a ver Venía Carrasco en la carrera con Araujo Ha agarrado a pique Sí, sí, sí Se lleva a pique por delante Yo no estoy diciendo que el Madrid se vaya a poner líder Yo he dicho que el Atlético de Madrid se puso líder en noviembre Lleva seis meses líder de la liga Y por primera vez Deja de depender de sí mismo para ser campeón Sí, pero ese dato es válido hasta que Veamos qué pasa mañana Bueno, pero... Ese dato dura... Es un dato real, eh Veintiocho horas Veintiocho horas, treinta horas El dato está ahí, el dato es real Sí, 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 lo es En ningún momento he hecho que sea una falsedad Ojo ahora Griezmann dentro del área Va a dejar para Jordi Alba Al centro, atrás Dembélé arriba De verdad, tío Dembélé de cabeza arriba Minuto... Casi 85 ya Sigue empatando el Barça Adiós, adiós, adiós Ojo bien al Atlético, eh Ojo bien al Atlético Suárez ha fallado y le ha dado al aire Messi y Araujo al lanzamiento Yo creo que Araujo está ahí de burto, ¿no? Siempre va a pegar a Messi, ¿no? Supongo que le pegará a Messi Lo de Araujo sería una sorpresa Pues lo ha mirado ahora, eh ¡No va Messi! ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío! Qué micros infarto me dan Cada vez que tiene a Messi ahí, eh Pues dos minutos se ha consumido Ya Casi el primero El Atlético perdiendo tiempo Le vale el empate No le vale el empate Por eso lo digo Pero ahora mismo lo están firmando Están firmando el empate porque Están confiando en que el Madrid no va a ganar los cuatro partidos Si el Madrid... Mañana Citan en el vestuario Antes de salir contra Sevilla Le tiene que poner estos minutos al Madrid Le tiene que decir, mira Estos perdiendo tiempo porque piensan que vais a perder Esto es para motivar al Madrid Perfecto, eh Motivación, equipo De acuerdo Al Madrid le pones A los jugadores del Madrid Tú le pones esto Le dicen, mira Los jugadores del Atlético perdiendo tiempo Confiando en que el empate les iba a valer Para ganar la Liga Esto motiva a los jugadores del Madrid a muerte Creo yo Quiere que te diga cuál va a ser la reacción De los jugadores del Madrid Mira, Zidane va a llegar mañana Chavales, caraste Hay que echarle huevo Tenemos que salir a comérnoslo ¿Vale? Todo por esta Liga Tan bonita que estamos jugando La reacción de los jugadores Sobre todo la de uno de ellos Y se la envíe de por el grupo de Whatsapp El właściwie va a estar riéndose ¿verdad? Están muy pasadas Como haciendo siempre�amente los mismos goles Un momento va a ser la ultima del Atlético Corne, nada, especial Barça Ya el final Y se acabó el partido, Pito Mateo Loz El partido acaba 0-0 El resultado perfecto para el Real Madrid El ganador de este partido Es el Real Madrid, que igual mañana se la pega Contra Sevilla, pero el ganador hoy es el Real Madrid El Barça empata Se queda 2 puntos por debajo del Atlético Y en caso de que el Madrid gane, también se quedará 2 puntos por debajo del Real Madrid Dependiendo ya de una derrota del Atlético Porque tiene que haberas perdido Y de una derrota del Real Madrid Porque también tiene que haberas perdido Así que para mí el Barça queda fuera Sinceramente Para mí el Barça queda fuera Hay mucha liga aún Dalo más por muerto No, 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 yo lo doy por muerto Lo doy por muerto porque Ya depende de una derrota del Atlético Y de otra del Madrid Depende ya de dos resultados Ya es más complicado Ya es más complicado El Atlético por su parte Como decíamos en estos últimos minutos Ha dado por buen empate El Atlético está confiado en que el Madrid no va a ganar sus 4 partidos Como el Madrid le ve por ganar los 4 partidos La pecho fría del Atlético va a ser histórica Pero, pero, completamente histórica Y nada más Partido yo creo igualado en cuanto a ocasiones, ¿no? Un poco El Barça ha tenido más ocasiones, creo Por lo menos más claras que la del Atlético Bueno Sí, yo creo que sí Yo creo Un poco más claras el Barça Sí, puede ser Porque Oblak ha aparatado Ha salvado un par de ellas Bastante Bastante buenas Messi Mira, Messi saliendo aquí del campo No se está riendo como Azar el otro día Porque claro Sabe que ha podido perder la liga hoy Mañana veremos qué pasa en el Real Madrid-Sevilla Y qué pasa Con esta liga Con esta liga que estamos viviendo Vamos a despedirnos por aquí Chao, chao, chao Chao, chao, chao Nos vemos mañana Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Mañana Real Madrid-Sevilla Chao